Ya decidí directamente estos libros. La manera más directa de que tu trabajo llegue al público tal como tú lo has pensado sin ninguna interferencia. La parte de la crítica es importante en mi vida porque no me gusta en el mundo en el que vivo y tampoco espero cambiarlo con mis dibujos pero sí que tengo la necesidad al menos de explicar cómo lo veo yo. Hay muchos de mis dibujos que solo estoy poniendo lo que veo. Ni siquiera yo estoy en contra de eso que veo, muchas veces. Pero pasa, está ahí. Y es la gente que lo mira la que le pone la crítica. Sobre todo hay algunos de mis dibujos que no fallan. Lo que la gente entiende a lo que había en realidad. Y uno es el de la chica que está rodeada de teléfonos como una imagen muy sexual de un bukake. Vino porque fue cuando mi trabajo se hizo viral. Yo me sentí como acosado. Porque no paraba de recibir notificaciones, gente escribiéndome por todos sitios. Y aún no tenía la conciencia esta de que esto es bueno. O sea, no sabía ni lo que era viral. Tardé un poco en darme cuenta. Aprovechalo que esto está bien. Hay gente que conoce tu trabajo. Es súper bueno. Pues tardé un poco. Al principio me molestaba. Porque como no sacaba dinero. Y no le veía la utilidad a eso. A mí no me gusta dirigir al público. O sea, aunque malinterpreten el dibujo. Me parece más auténtico que... O sea, no dirigirles tú a lo que quieras que entiendan en el dibujo. Sino que ellos lo miren y que lo lleven a su terreno. Y que piensen lo que quieran. O sea, he dibujado a Mahoma. Mahoma saliendo del culo. De Dios. Y no me ha pasado nada. Y luego, con lo más ridículo. Y fue por un dibujo, una parodia que hice de J Eleven en Stranger Things. Que a mí me gusta la serie. O sea, es que eso. La gente entiende que hago ese dibujo porque lo odio. Entonces lo estoy criticando. No, lo que pasa es que mi manera de interpretarlo no es la típica. Igual de otros. Cuando vi lo que tenía encima y vi que tenía que hacer algo. Porque tenía muchísimo material que había estado haciendo por mi cuenta. Sin pensar en editoriales ni nada. Ya decidí directamente por libro. Porque ya vi. Esto aquí voy a tener censura. Gente que no se va a atrever a publicar esto. Lo que sea. Problemas. Y entonces la primera opción ya fue hacer un crowdfunding. Que ahí solo decides tú. Sí que he tenido problemas de eso. De un editor que te quita un dibujo muy polémico de un libro sin decírtelo. No sé que habría pasado si hubiese ido directamente por editoriales. Pero creo que... Y menos ahora. Que hay cosas que no publican por evitar las presiones en la mala prensa. Ahora el tema está bastante complicado en ese sentido. O sea, no son buenos tiempos para el tipo de dibujo que hago yo. Es mentores. Yes! . Como hace otras bebidas.